Somos Canal Véalo, bienvenida a Pereira, senadora, ¿cómo están? Bien, James, ¿tú cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí feliz, en este clima maravilloso, con esta gente tan pujante, viendo como esta ciudad, que no solamente es hermosa, pero esas progresidades que uno ve, viene la ve más linda y más llena de vida. ¿Escuchó al pastorcito mentiroso ayer? Ah, hombre, eché un discurso lindo sobre Suiza. Y estamos en Colombia. Explíqueme por qué el discurso lindo sobre Suiza estando en Colombia. Porque es que se echó unas mentiras que nadie puede creer. ¿Qué le pareció decir que le ha logrado que los ingresos de carbón lleguen a ser iguales a los de turismo? Cuando los ingresos por turismo han bajado y los de carbón vienen en picada. Entonces se encontraron, pero fue en el descenso total de todo. También dijo cosas como que ha logrado que se supere la pobreza en el campo. Cuando las cifras y la metodología de medir las cifras cambió y ya no son comparables. Pero sobre todo, porque los estudios que se han hecho sobre esas cifras lo que muestran. No es lo que le está diciendo que es el salario mínimo, sino que esto tiene que ver con las políticas de pandemia del gobierno Duque, que generaron incentivos para la generación de empleo formal. A mí también me quedó la duda. Un millón seiscientos mil colombianos salieron de la pobreza. La verdad, que me explique paso a paso para poder creerle. Pues lo que pasa es que esas son cifras que van fluctuando. Pero sobre todo, si usted cambia la metodología, pues usted no puede dar cifras absolutas. Y lo que sí hay que decir, James, es que durante la pandemia las cifras se agravaron muchísimo. Entonces es natural que cuando la gente vuelve a salir y ya no estamos en pandemia, pues las cifras vuelvan a mejorar un poco. Pero eso no puede decir que el presidente Petroquez cuenta de él. Habla de una deuda que le dejó Duque de cinco punto ocho, yo no sé cuántos millones de dólares. En lo que no le cuentan los colombianos es que él mismo ha agravado la deuda a los colombianos. Él ha venido creciendo y creciendo la deuda y sobre todo ha venido gastando y gastando. Bueno, una cifra que les quiero dar. Se gastó entre dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro adicionales nueve punto cinco billones de pesos, que eso es toda la plata existente en burocracia. Habla, estamos hablando de las cosas buenas del gobierno de Petro, habla de que se le va a disminuir el presupuesto al deporte en Colombia. No, pues le disminuyó el presupuesto al deporte, le disminuyó el presupuesto a defensa. Y mire la seguridad cómo está. No habla de seguridad, no será por lo bien que le está yendo. Claro que sí. Bueno, ahora hablemos de Paloma Valencia. ¿Usted qué tiene en mente? Yo quiero ser la primera mujer presidente y quiero pedirle a todos los rizaraldenses que me apoyen. Yo me he venido preparando, no para ser presidente, para ser una buena, una buena presidente para este país, que es lo que necesitamos. No, esto no es de izquierdas ni de derechas. Esto es de solucionar problemas estructurales, James. ¿Sabe cuáles? Primero, dos millones seiscientos mil jóvenes que no estudian ni trabajan, que son un síntoma de haber perdido el norte sobre hacia dónde vamos como nación. Segundo, madres cabeza de hogar, 45%, la mitad de los hogares, son mujeres solas. Nosotros necesitamos programas que le ayuden a la mujer colombiana y yo quiero ser la presidente que haga eso. Los informales, 82% de las empresas de este país son gente que está en la informalidad. Tenemos que tener una política de crédito, de mejoramiento productivo, de encadenamiento que los saque adelante, porque ellos son el porvenir de Colombia. En el tema agropecuario tenemos que pasar de producir cosas que metamos en bolsitas a productos terminados, rones, aceite de aguacate, productos que tengan valor agregado, que nos permitan ser competitivos y traer recursos significativos para cambiarle la vida a los colombianos. Una apuesta por la educación de nuestros niños, que no pueden seguir perdiendo las pruebas PISA, quedando de los últimos porque no saben leer, no tienen comprensión de lectura, no saben matemáticas y no tienen habilidades de ciencias. Yo quiero una Colombia donde la educación sea un motor de entrada a todas las oportunidades y no donde se reproduzcan las inequidades de este país. Para ganar senadora Paloma Valencia necesita subir peldaño tras peldaño. El primer peldaño es que sea la candidata única del Centro Democrático. En eso estamos, trabajando para consolidar el apoyo de la mayoría de los miembros que siguen este partido y de los ciudadanos. Yo creo que aquí hay muy buenos candidatos. Yo no voy a hablar mal de nadie porque yo me siento no solamente amiga, sino orgullosa de quienes son mis contendores. Pero yo creo que mis resultados, mi trabajo, mi entrega, mi dedicación por este país son señales de que puedo hacer las cosas bien y yo les pido que me apoyen. ¿Qué es mejor? ¿Ser candidata por convención o ser candidata en marzo y que salgan a elegir a Paloma o llámese como se llama el candidato del Centro Democrático? Pues hombre, yo creo que nosotros tenemos que buscar un mecanismo que nos permita ir con otros partidos AMIS. El palo no está por cucharas, como dicen en mi tierra. Uno lo que necesita es que haya una gran coalición del centro hacia la derecha que nos permita pasar a segunda vuelta y ganar la presidencia de la República. Le pregunté a la cabal que si ya perdía, ¿qué hacía? No fue muy clara. Le pregunto a usted, si usted pierde, ¿qué hace? Trabajar, trabajar y trabajar. Para mí la presidencia es un destino que me encantaría servirle a este país, pero eso no cambia mi entusiasmo, ni por mi patria, ni por mi partido, ni con mis ganas de seguir sirviéndole a este país. Le cambio la pregunta, si usted pierde, ¿usted se va? ¿A dónde me voy? Ah, o sea, ¿usted respaldaría la cabal o el ganador? Yo respaldo al que gane, yo soy una mujer súper disciplinada y cuando doy mi palabra, la cumplo. Perfecto, un mensaje para Colombia. Que los quiero mucho y que este país los necesita a cada uno de ustedes. Colombia no necesita un salvador, Colombia necesita fijar una dirección, que todos nos pongamos las botas y entre todos construyamos esa Colombia más grande y más justa, que se parece más a lo que nos merecemos. Ojalá esas botas de ese policía las respetemos en su presidencia. Hay que respetar a los policías y quererlos porque ellos son el símbolo de la seguridad y su vida se arriesga para salvarla de todos nosotros. El que lo entendió, lo entendió, porque hoy no tenemos respaldo a las fuerzas militares. Ningún respaldo, mire cómo estamos, 3.500 guerrilleros adicionales nos ha dejado, Petro. Bendiciones. A todos, con todo el afecto. Ella es Paloma Valencia, aquí en el Canal Véalos, somos los mejores.